Muy buenas, tercer día, tercer diario de guardianes, mina de Juguetanion. Presentación, bueno, presentación de la novela de Simulanka, tercera guía, para que nos van a adelantar esta vez. El tercer día de nuestro viaje llegamos a la mina Juguetanion. Es un lugar lleno de vida donde se puede sentir el amor, la fe, la amistad y el peligro de sus habitantes. Para los viajeros que no les gusten los spoilers, bueno, mismo de ayer. Bueno, vamos a ver. ¿Qué vida tan colorida la de los habitantes? Y aquí la Paimon. Y aquí tenemos los juguetitos aquí. ¿Quieres montar Juguetanion? A veces encontrarás Juguetanion de distintos colores. Perspicaz, guardián, recoge el Juguetanion disperso y móntalo en creaciones adecuadas. Vale, entonces básicamente tendremos zonas, aquí le faltan dos piezas, falta un triángulo y un cuadrado. No, entonces tenemos que buscar el que sea triángulo y el que sea cuadrado y ponerlos aquí en su sitio, supongo. Y así completaríamos el corazón. ¿Qué nervios me tiembla las manos? Ahí vamos a reconstruir el corazón. Vale, vale, entonces hay que encontrar estas piezas. ¿Qué hacen los habitantes? Todos los habitantes de la mina de Juguetanion, aparte de tener sus propias historias que contar, interactúa con ellos y puede traerte recompensas y esperadas. Básicamente si hagas con ellos te pueden aparecer cofres y esto. Bueno, está bien. Hay que interactuar con los personajes. Tenemos estos coleccionables que también los hemos tenido en otras versiones, que es lo que hay en las caracolas y esas mierdas que ibas recolectando también. Así que bueno, está bastante bien. Cuando te enfrentes a retos que parezcan insuperables, ¿por qué no pides ayuda a las ardillas mineras? Mágicas de alrededor. Podrían proporcionarte la ayuda inesperada que necesitas. Vale, entonces básicamente hay unos de estos que te dan un objeto. Es necesario algo rojo. Y te lo da. Gracias, ahora vuelvo. Vale, así que hay que buscar estas ardillas que se pueden interactuar también con ellas. Detrás de una vida pacífica parece esconderse un gran peligro desconocido. Cuidado, ya viene. Esto es el dragón, ¿no? Seguramente mañana nos presentarán al boss final de lo que es el evento. El dragón este que se vio en el trailer que se enfrentaba al escaramuja a él. Seguramente lo tendremos mañana esto. Pero bueno, eso podría ser la última parte de este pequeño adelanto que nos va enseñando diferentes puzles, diferentes mecanismos coleccionables que hay en la próxima zona de esto, del evento de verano. Con ganas de que llegue al día 17 para empezar a explorar Simulanka y sus alrededores y todo lo que nos ofrece, que bueno, son bastantes cosillas. Así que nada, esperar a mañana que seguramente ya tendremos lo que es el dragón, nos enseñarán los enemigos ya desde la zona. Y ya seguramente con eso darán por concluido este diario, que bueno, está entretenido como avance. Hacer un poquito de boca antes del día 17. Así que nada, lo dejamos por aquí y ya mañana subiremos supongo que el último y si no, iremos subiéndonos poquito a poco y esperando al evento, que también tengo ganas de empezar a subir cositas del evento. Así que nada, por aquí lo dejamos. Como siempre, gracias por vuestro tiempo. Saludos y hasta la próxima.